Bueno, bueno, ya estamos de vuelta amigos, ya estamos de vuelta. Ahora sí, estamos conectados, listos para continuar con esta memoria. Bueno, bueno, el terreno en estos momentos aquí en el Juan de Mosto, en Ezaros Semena. El lanzador Isaac Achurra será el lanzador que abrirá por parte de Panamá el muchacho de Cocle. Sí, señor, de Aguadulce, distrito de Aguadulce, provincia de Cocle. En este partido número uno para cada tropa, tanto para Nicaragua como el equipo de Panamá. Gracias. 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 Debate del equipo de Nicaragua. Hombre, punta de lanza. Comenzandito el partido ya aquí en Ciudad Capital de Panamá. Seis de la tarde. Treinta minutos. Isaac Achurra. Lanzamiento. Uf, quedó ligeramente baja. Dos malas, dos buenas. Público inmediatamente se hace sentir aquí en el Juandemoste, Nezaro Semena. El episodio. Afuera, rapidol. Primer out, primer punch. Entonces para Isaac Achurra. La cuenta entonces rapidita en cero. Bolo en strike para el bateador Pinolero. Presentando Isaac Achurra. Viene el cocle sano. Strike canta. Se espera Joshua Acuña, el tercer bate. Juega la segunda base Acuña, el hombre que espera turno. La primera hora ganó entonces, reiteramos, Venezuela. Le ganó a Puerto Rico, seis carreras por cinco. Batea entonces Joshua Acuña, el segundo saquista. Está bateando por parte del equipo de Nicaragua con dos outs. La bosque derecha y cuarto bate, Gerson Gard. Hay corredores en primera base por parte de Nicaragua. Aquí en la parte, señoras y señores, altas del... Alta de la primera entrada. Vamos a ver, aquí le marcaron el strike, es el segundo. Una bola, dos strike para el cuarto bate, Gerson Gard. Por parte de Nicaragua, Gerson Gard. Corredor en Peñal en directo desde el Juan de Moste, Nesaro Semena. A Churra preparado. ¡A Churra preparado! Bien, bien, bien amigos, estamos de vuelta. Estamos ya para la parte, señoras y señores. Baja de la primera entrada, el primer chance para el equipo de Panamá. Aquí con Roger Vázquez. La bola que trae, lanzamiento. Bola ligeramente afuera. Primer turno al bate para el team panameño. Roger Vázquez, más atrás Manuel McLeod y Yuneski Sánchez. Hay una afuera y viene Manuel McLeod. Al chico de Betania que tiene su barra, Manuel McLeod. Tiene una tremenda barra, Manuel McLeod viene a batear por primera vez. Aquí frente al pinolero, Noel. Vuelve el derecho, aquí se acomoda. Noel Salinas, lanzamiento. Strike marcado, una bola, un strike aquí para Manuel McLeod. Viene el derecho, hace 12 strikes, 3 balas. 2 buenas. 1 out, primer chance para Panamá. El equipo de Federales batea, Federales. Salinas, viene. Y vamos a ver. Haciéndole swing al primer lanzamiento. Esta es categoría de los chicos de 12 y 3. Bola afuera, una mala, una buena. Dos aos de aquí para Yuneski Sánchez, el hombre que batea por parte del team panameño. Ya estamos, amigos. Haciendo muchos lanzamientos en este inning para el derecho, Noel Salinas. Bastante parejo, señores. Tenemos que en uno completo, nada para nadie. El equipo de Nicaragua 0, Panamá 0. En breve, la parte alta del segundo episodio. Gracias. Bien, 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 amigos. Ya estamos de vuelta. Vámonos, vámonos. Venimos ya para la parte, señores. Salta de la segunda entrada. Nada para nadie. En un panorama espectacular aquí desde el Guandemoste, Nezaro Semena. Aquí está bateando entonces Nicaragua. Abre la tanda. Este es el quinto bate, Solórzano. A batear entonces Adrián Solórzano, el antesalista. El hombre que custodia la esquina caliente del cuadro pinolero. Aquí estamos un poco mejor, mi gente. Mil disculpas. Ahora sí. Coménteme ahora cómo está la señal. En la producción de Romel Sport con el amigo Ahmet y los canales YouTube Pro Base Panamá. Federales. Bueno, aquí sale un batazo peligroso hacia la parte central del campo. La va corriendo el guardabosque. McLeod la bola pica, balo profundo. Allá la recorta el patrullero. El tiro viene al cuadro y se metió Solórzano con cuetazo doble. Allá en la segunda base, cuetazo doble para Adrián Solórzano. Aquí frente a los envíos de Isaac Achurra. Rápidamente entonces corredor por Nicaragua en la segunda base. Así que comentenme ahora, mi gente. Coméntenme ahora dónde está el señor Soy Tic Tac que nos decía. Por acá también, Lauri. ¿Cómo estás, Lauri? Háganme los comentarios. Ya estamos de vuelta, amigos. Está bateando entonces Gabriel Mejía, corredor en segunda. Por parte de Nicaragua. Lanza Achurra. Bola bajita, no son bolas. Aquí está la señal. No, no soy yo, no soy yo. No soy yo, Lauri. Yo estoy quietecito. Buscando las señas. Vamos a ver, Achurra ya se mete en el centro del diamante. Aquí en el Juan de Muste, Nejarose Mene, ciudad capital de Panamá. Saludos para todo el Caribe. Estamos aquí con esta fiesta del béisbol. Kids, los chicos, los futuros estrellas. Aquí está entonces el coclesano Achurra. Lanzamiento. Bola ligeramente afuera, dice el Chief Vampire. Es la segunda mala. Dos malas, no hay buenas. Aquí para el bateador, Gabriel Mejía. Panamá entonces, defendiéndose. Ataca a Nicaragua. Ya cayó el manto oscuro de la noche en todo el territorio panameño y más allá. En toda el área. Espectacular. Aquí en el centro de la capital. Y en el derecho, aquí está Achurra. Lanza. Y no, señor. Bola, dice el Chief Vampire, que es la tercera mala. No lo vamos a decir mucho, pero ahí está como quien dice afinadita. Estamos tratando de ni tocarla. Que se mantenga ahí quietecita la señal aquí en el Juan de Moste, Nesaro Semena. Bueno, Achurra ya se quita la gorra, respira profundo, comienza a sentir presión. El coclesano Achurra. Tres bolas sin extraño aquí para el bateador nicaragüense, Gabriel Mejía. Está preparado Achurra vigilando al hombre de la intermedia. Conecta batazo a Salterín, busca la bola y ya está el intermedista. Muy bien. Anota en el out, pero en la jugada avanzó hasta tercera. Solor sanó. Cuatro, tres. Se juegan seis episodios, Lauri. Son seis entradas que se juegan en esta categoría, en esta edición del Baseball Kids. Bueno, ahí está entonces Camargo, Diego Camargo custodiando la segunda base por parte del Team Panameño. Diego Camargo. Ahora hay corredor en tercera base por Nicaragua con una afuera. Hay peligro cuando viene a batear Muñoz, Heiler Muñoz. A batear Heiler Muñoz por parte del equipo de Nicaragua. Bola el primer lanzamiento. Saludamos entonces a mi gran brother, Capica Rasquilla, también allá en el área de Antón. Vamos conversando, Capia. Así que son seis episodios lo que se juega. Achurra está preparado en el centro del Diamante. Lanza por parte del Team Panameño. Probeis Panamá TV, Federales Chiriquí, las cuentas. Conecta elevado hacia la parte derecha del campo. Allá se mete el guardabosque. No, señor. Está por allá Algis Palacios. Algis Palacios es el que está custodiando allá la paradera derecha. Por parte del equipo de... Por parte del equipo de Panamá, Algis Palacios. Correctamente. Correctamente. Aquí sigue bateando entonces Muñoz. Batea Muñoz. Heiler Muñoz, el guardabosque central. Hay corredora en tercera base. Achurra fajándose con esta tanda que parece muy peligrosa. El lanzamiento. Foul. La pelota contra la malla. Una bola, dos strikes. Una bola, dos strikes aquí por el bateador de Nicaragua. Bueno, bueno. Está listo el derecho. Achurra metido en problemas aquí con corredor en tercera base. Saludamos a César Escribiano, Alexis Esquivel. Ahora sí. No, ahora estamos mejor. Kerli Fábrega. Una bola, dos strikes. Preparado Achurra. Lanzamiento. Rápido vino por el centro. El árbitro dice que no. Bueno, el árbitro es el que manda. ¿Usted sabe cuándo es strike? Cuando el árbitro lo canta. Y si no lo canta, es bola. Así que anoten la segunda mala. Dos bolas, dos strikes. Dos y dos la cuenta. Hoy estrenando el canal Federales. Federales TV también con Probeis TV. Federales Chiriquí. Probeis TV. Está presentando la pelota otra vez. Isaac Achurra. Está en el centro del diamante. Esperemos que se mantenga ahí tranquilita la señal. Para que ustedes disfruten, amigos. Los FPS. FPS. El que sabe, sabe. Ahora está en 32. Muy bien. Que se mantenga por allá alto. Tiene que estar arriba de 15. El que sabe me comenta. Los FPS. Viene Achurra. Lanza. Batazo. Que busca el George Unieski. No puede. La bola va al jardín central. Ahí es imparable. Y viene la primera rayita en las piedras de Adrián Solorzano. Imparable para Keiler Muñoz. Así que anota aquí Nicaragua. Rompe el encanto aquí tempranito. En el marcador ganan 1 a 0. El marcador ganan 1 a 0. El marcador ganan 1 a 0. Gracias. Perfectamente. Estamos de vuelta, amigos. Aquí estamos. Se mantiene bateando Jesús Álvarez por parte del equipo de Nicaragua. La pizarra informa que hay un out. Aquí estamos abriendo el segundo episodio. Nicaragua tiene una rayita en la registradora. Nacer está al partido. Está conectando un batazo por segunda. Va a secamargo. Uno en segunda. Junieski dobla por primera. Y anoten el doble play. Doble play, sí, señores. Tres, cuatro, seis, seis, tres. Doble matanza, amigos. Pero antes una rayita para Nicaragua. Corea está ganando. Está ganando una carrera por cero. Nicaragua tiene una. Panamá cero. En breve la baja del segundo capítulo. Tres, cuatro, seis, 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 seis. Y, cero. Y, cero. Las, tres, seis, seis. Y, cero. Y, cero. Y, cero. Gracias. Bueno, les colocaba un poquito del ambiente salzoso que tenemos esta noche aquí en el Estadio Juan de Moste, Nejaron Semena. Gracias por integrarse. Ustedes saben ya, suscríbanse a suscribirse, suscribirse a los canales, ya lo saben, ProBase TV, ProBase TV, Federales Chiriquí. Y aquí estamos también con su amigo Rommel Martínez, aquí con el béisbol. Vamos a ver, viene Panamá entonces a tomar su segundo turno aquí en la vaca del segundo capítulo. Aquí viene Isaac Achurra, Algis Palacios y Javier Acevedo. Vamos a ver qué pasa amigos, estamos comenzando el play cuando lanza Noel Salinas. Noel Salinas es el pitcher que tiene el equipo de Nicaragua. Reiteramos, Isaac Achurra. A batear el pitcher y cuarto bate el cocle sano. Saludos para toda mi gente allá en Aguadulce, allá en la provincia de Cocle. Salinas el pinolero, viene entonces a trabajar aquí en la vaca de la segunda entrada. Qué bonitas las banderas allá por el lado del jardín izquierdo. Conecta, línea, ya va la brasa de imparable al jardín central. Allá la recoge rápidamente el guardabosque Muñoz y rapidito viene Panamá la carga Ripostar. Al mejor estilo del boxeo. Aquí está Achurra entonces en la primera base con este primer cuetazo del equipo panameño. Y viene entonces Algis Palacios a batear Palacios su primer chance. Palacios está colocado ahí como guardabosque derecho. Más atrás vendía Javier Acevedo. Javier Acevedo entonces al círculo de espera cuando batea Algis Palacios por parte de Federales. Recuerden Federales, Chiriqui, swing, abanica una recta al pecho. Fue a atacar ese primer envío inmediatamente el pitcher o el bateador Javier Acevedo. Saludos a todos los que están integrando, o sea, los canales que están esta noche trabajando con ustedes. Estamos desde el Juan de Moste, Nejaros, Semena. Buena señal, amigos. Así que gracias. Swing tirándole a un cambio. Se va para la segunda, Achurra. Se tira de manos. Montaron la jugada de correr y batear. O más bien la de robo. Creo que fue el robo aquí que montaron, pero con el pitcher, ¿ah? Así que Panamá, como dice la canción, ¿Quién dijo miedo? Va a la carga. Está batiendo un peligroso hombre. El santeño. Saludos para toda mi gente allá en la provincia de Los Santos. Algis Palacios batea. Aquí hay chicos de todas las provincias. Recuerden que este es una representación de Pro Base Federales. Reforzados con peloteros de la liga. Lanzamiento rápido. Swing, abanica una recta violenta. Aquí abanica, se poncha. Este chico tiene una buena velocidad cuando mete el brazo. Salinas. Mete el brazo, Dios. Tira una recta brava. De verdad que sí, ¿ah? Vamos a saludar en breve también a todos los amigos patrocinadores del equipo Federales. Estadio, reiteramos, Juan de Moste, Néjaros, Semena. Mucha historia. Cuando aquí sale un batazo que busca el chorro, ataca la bola, la tiene en el guante, apunta, dispara bajito, pero saca bien de la tierra. El primer saquista para el segundo. Se fue hasta la tercera, entonces, Isaac Achurra. Así que anoten, 6-3 aquí para Javier Acevedo y el turno es para Alain Cruz, el catcher. A batir a Alain Cruz. Está jugando en las paradas cortas por parte de Nicaragua Sotelo. Andrés Sotelo es el paracorto del Team Pinolero. Aquí está preparado el pitcher Salinas, lanza para Cruz. No, señor, bola, la primera no son bolas. Aquí estamos en los canales YouTube, ProBase TV, Federales Chiriquí, acompañándolos también su hermano Rommel Martínez. Los canales YouTube manden su interacción. Queremos compartir con ustedes en todas estas frecuencias. Aquí abanica la brisa, un lanzamiento en cambio. El Juan de Móstenes Garosemeno, ubicado en esta área de Calidonia, rumbo hacia Curundú, donde está el famoso sector de Cabo Verde. Hay una panadería, amigos. No aguanté la tentación y me compré mi respectivo galletón. Así que, y más el nerviosismo con la señal y el estrés, casi lo termino. Viene el derecho, aquí está Salinas, lanzamiento. Eso, aguantó el swing. Se están yendo con ese lanzamiento en recta alta los bateadores panameños. Aquí está bateando Alain Cruz. La cuenta está en dos bolas, un strike. Se prepara el pitcher, aquí está acomodándose, aquí en el centro del diamante. Un campo de béisbol para categoría juvenil mayor, pero lo han acondicionado para estos chicos. Lanzamiento, un cambio. Oh, apenita la tipió. Foul, dice el árbitro. La churra está esperando remolque allá en el saco de la tercera base. Sigue bateando Alain Cruz. Bueno, espera turno, por si acaso, por si las moscas. Juan Quijada, el pelo nomeño Quijada. Espera turno. Y más atrás vendría el metropolitano Diego Camargo. Son los que van a cerrar la alineación ofensiva del cuadro panameño. Vamos a ver qué nos dice por acá José Alfredo Navarrete. Está mandando saludo, un saludo internacional. Aquí para Fly, la pelota viaja afuera del estadio. Dice, buenas tardes desde, vamos a ver. Vamos a ubicar acá la señal. Claritine. Buenas tardes desde Caléxico, California, Estados Unidos. Frontera con Mexicali, Baja California. Ahora, si vas a California, México, aquí son las 5.05 de la tarde. Bueno, acá son las 7 ya. 7.05. Dos horas de diferencia, mi estimado José Alfredo Navarrete. Cómo no, abrazo grande, éxitos. Lanzamiento, conecta Batazo por tercera base. La tienen el guante y el antesalista. Fogonazo de Piconazo, quieto el corredor. Quieto el corredor. Y anota, churra, la del empate. Hay error aquí del antesalista Pinolero. Adraín, Adrián Solórzano, Adrián Solórzano cometiendo el pecado. Aquí se empata el juego. Así es esto, amigos. Así que estamos empatados a una rayita. Juego nuevo. Y esto se está observando en estas lides de este Baseball Kids. Aquí está Salinas, lanza el Pinolero. No, señor. Bola la primera aquí para Juan Quijada, el hombre de Peno Nomé. Saludos, Cocle, Peno Nomé. Federales, Federales Chiriquí. Es el canal YouTube para que usted se conecte. Una bola cero strike para Quijada, que es un fuerte bateador. Tiene poder este chico. Viene el pitcher, lanza adentro. Le rastrilló prácticamente el uniforme bola. No son bolas. Aquí estamos en la cobertura del Pro Base del Caribe Kids. Bueno, gracias a Dios todo, ¿no? También unas oracioncitas para que ustedes disfruten a nivel internacional. De Panamá para el Mundo, aquí en los canales YouTube. Aquí está con ustedes Rommel Martínez Franco, Rommel Sport. Ahí está la producción Rommel Sport trabajando con ustedes. El pitcher se prepara, conecta a Faul. Viene a comprar Quijada. Quijada es de esos bateadores agresivos que va a atacar cuando el pitcher está por debajo en la cuenta. Va a hacer ese swing. Y aquí le hace swing a un lanzamiento en cuenta de dos y nada. ¿Por qué? Porque el pitcher tiene que venir a marcar. Oscar William, Don Rommel, me gustaría compartirle un cuadro que le obsequiaron a Leonardo Martínez en México. ¿Cómo no, mi brother? Hagamos las coordenadas. El lanzamiento. Se quedó alto el envío. La tercera mala aquí para Juan Quijada. Espera Diego Camargo. Estamos empatados a uno. Ahí está la pizarra, Rommel Sport. Vamos, mi Nicaragua, dice Johnny Alcántara. Abrazo grande para todos. Está presentando la pelota al derecho. Aquí está Salinas. Noel Salinas de Nicaragua. No sé si todos los chicos serán de Managua. No sé de qué área. Ojalá nos los comenten. Lanzamiento. Swing. Abanica una recta rápida, bajita. Bueno. Ese swingito me hace recordar todo el deporte panameño. Ese tremendo sonido que está en las gradas aquí en el Juan de Moste. Nejaros semena. Buscando la seña Salinas. Selin Field jugando en posición normal con dos aulas. Aquí frente al peligroso Juan Quijada. No lo conocen. Deberían jugar un poquito atrás. Lanzamiento rápido. No señor. Bola a la cuarta. Base por bola. Base por bola aquí para Juan Quijada. Panamá para corredores en primera y segunda. Y el turno es para el noveno Diego Camargo. Escuchen esto. Escuchen esto. ¿Qué les parece ese swing, ah? ¿Qué les parece ese swing aquí en el Juan de Moste, Nejaros, Semena? Bueno, hay conferencia. En este momento sale Peña. El director de lanzadores del equipo de Nicanagua a tratar de poner calma allá cuando Salinas ha perdido momentáneamente el control. Bueno, hace un instante. Ah, escucharon ahí el sonido. El campaneo, la tumba. Faltaba el bongó. Pero aquí está la salsa panameña. Aquí en el Juan de Moste, Nejaros, Semena. Bueno, por ahí entra el árbitro. Dice una entrada. Ya sabes. Si entras de nuevo, tienes que sacar al pitcher. Viene entonces el noveno bate, Diego Camargo, cuando ataca a Panamá. Ataca a mi país aquí en este episodio. Estamos en la señal de Federales Chiriquí, ProBase TV y Romel Martínez. Los canales YouTube que están en esta cobertura aquí en el Juan de Moste, Nejaros, Semena. Yo muy contento de estar por acá. Tantas historias. Nosotros fuimos fanáticos desde niño aquí. Hace long, long, long time. Viene Salinas. Lanza para Camargo. Conecta línea floja por tercera base. Le espera la antesalista. Ahora sí, Solórzano. Seguro espera. Toca la almohadilla para forzar al corredor. Y terminar la entrada que termina con una rayita para el team panameño. La pizarra informa. Partido empatado en dos episodios. Dos completos. Panamá tiene una. Nicaragua una. Una pausa aquí en las señales de ProBase TV. Federales Chiriquí. Estos son los patrocinadores. De Federales. Federales. De Federales. Gracias. 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 ¿Qué dice por acá? Edgar de León. Vamos, Panamá. Herrera campeón. Saludos para mi gente de Herrera. Ya también de Herrera TV. Está preparado el derecho. Isaac Achurra. De Agua Dulce. Cocle, Panamá. Lanzamiento rápido. ¡Y a Dios que te vaya bien! La pelota pasó en tinieblas. No la vio. Anoten el ponche. Este sería el 1, 2, 3. El cuarto ponche aquí para Isaac Achurra. Metiendo el brazo. El Agua Dulceño. Estamos empatados a una rayita. Yamilet Carpintero Jiménez. Panamá dice. ¿Cómo no, Yamilet? Seguimos disfrutando aquí las señales. Preparado el derecho. Aquí está Achurra. Está bateando el primer bate. Andrés Zotelo que tiene ponche en su primer turno. Achurra lanza. Conecta Faul. Vino a comprar ese primer lanzamiento. Estadio Juan de Moste en el Jaro Semena. Reiteramos. Y no me canso de decirlo porque esto es histórico. Primera serie del Caribe Kids. Ya hemos tenido series de categoría mayor. Una que ganó aquí los Toros de Herrera. Hace algunas temporadas. Y aquí estamos entonces con los Federales Kids. Strike tirando la abanica para el segundo. Dice por acá en el canal de Federales Chiriquí. Joe Naikel Cadena. Suerte para mi primo Eilán Gordón. Viva Panamá. Chiriquí Cocle. ¿Cómo no? Estamos claritos ya. ¿Sí o no, mi gente? Gracias a Dios. Todo se resuelve. Vuelve el derecho. Achurra lanza. No, señor. Bola. Una mala. Dos buenas. Alfred Zan desde Bocas del Toro. Vamos Panamá. Alex Villalona también bendiciones a todos desde República Dominicana. Alex Villalona será familia del Maimbe. De Fernandito. ¿Cómo no, Alex? Abrazo grande acá desde Ciudad Capital de Panamá. Viene el derecho. Lanza. Churra. Ahí. Uy, 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 uy. Bola, dice el árbitro. Dos bolas. Dos extraes para el bateador. Andrés Totelo. Ahí está con toda la calma, haciendo contacto a Churra. Dice que sí. Se pone de acuerdo aquí con su receptor. Alain Cruz lanza. ¡Adiós, que te vaya bien! Se fue con un lanzamiento. Una recta al pecho. Anoten el segundo ponche del episodio aquí para Churra. Bueno. Sigue bateando entonces el Tim Pinolero. Aquí aparece por el cajón de los zurdos José Jiménez. Tiene ponche el designado Jiménez. Dice Michael González. Saludos desde Nicaragua. Gracias por la transmisión. ¿Cómo no, Michael? Abrazo grande para toda mi gente. Vamos a estar Dios primero, Michael. Allá se va a celebrar la serie latinoamericana del programa de pequeñas ligas, literal, categoría junior, la preintermedia. Dios primero por allá. Así que nos esperan. Línea de foul por el lado izquierdo. Aquí está bateando entonces José Jiménez. Hay dos afuera en esta conclusión, en esta, repito, o corrijo, alta del tercero. Alta del tercer episodio. José Gil. Saludos, mi hermano, aquí en el comandante Chicho. Vamos, mi panamá. Ah, cómo no, mi hermano, don Chicho. ¿Cómo está eso por allá por Chistre, hombre? Saludos a todos. Vuelve el pitcher. Aquí está preparado a Churra. Isaac lanza batazo por primera y segunda. Ahí está el penonomeño. Captura aquí. Cada le pasa a Churra que cubre. Y anoten la jugada. 31 para el tercero del episodio. Se va Jiménez. Se va a Nicaragua sin carreras en esta alta del tercero. Dos y medio. Aquí en el Juan de Moste, Nézaro Semena. La pizarra nos dice, estamos empatados a una. Juego bueno, juego sabroso. Ustedes lo disfrutan en los canales YouTube, Federales Chiriquí, Canal ProBase TV. Y aquí está Rommel Martínez. En breve, la baja del tercero. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta, amigos. Estamos de vuelta. ¡Vámonos, vámonos! Ahora sí, nos fuimos. Nos fuimos. Viene a batear Panamá. Abre la tanda por parte del Team Panameño. Aquí en la parte, señoras y señores, baja de la tercera Roger Vásquez. Aquí frente a Noel Salinas. Roger Vásquez, el panameño. Abre la tanda. Primer lanzamiento. Strike se lo marcaron. Partido empatado a una. Jean Carlos Lazo. Saludo hasta Capira. Al niño, Johan Lazo. Batea entonces Roger Vásquez. Roger Vásquez bateando. Lanzamiento en cero y uno. Bola afuera. Dice por acá Joel Antonio Carmona Mendoza. Saludos, Antonio Mendoza desde Nicaragua. Apoyando a nuestra selección. ¡Pinolera! ¡Cómo no! Hasta Nicaragua. Saludos, Lauri López. Eso, José Gil. Todo bien, gracias. Ya mejorando. ¡Qué bueno, Gil! Mi hermano, el gran Chicho. Me saluda también al Capitán Feo. Usted sabe quién es ese, ¿no, Chicho? El Capitán Feo. El gran Ovidio. Ovidio González. Evangelista Santo. Vamos, Panamá. Juan Juárez. Vamos, Nicaragua. ¡Qué buena interacción, ah! Aquí en los canales YouTube. La cuenta una bola, un strike para el primer bate panameño. Roger Vásquez. Tiene de uno nada. Este es el antesalista del Team Panameño. De Federales. Lanzamiento. ¡Foul! La cuenta en uno y dos. Una bola, dos strikes. La contabilidad aquí para el bateador Roger Vásquez. Se espera a Manuel McLeod. Y más atrás, Yunieski Sánchez. Yunieski. El Pidio Pinto es entonces el, es el manager de los lanzadores, el coce lanzadores. ¡Ey! Es el mínimo, mire. Un saludo para este bulla de Panamá. Ahí está el mexican. El mexican que llegó con una corneta aquí al lado, pues, a Cebuya. Increíble. Le tuve que decir chao. Juan Alberto Pulido. Vamos, Nicaragua. César Hernández. Saludos desde Costa Rica. Vamos, Nicaragua. Dice el costarricense César Hernández. Oye, qué bien Costa Rica en el fútbol. Eliminaron a Honduras. Están retomando el paso. Bien, 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 mi gente. El pitcher allá presentando la pelota. Se trata de Noel Salinas. ¡Lanza! ¡Uy! Me parece que lo golpeó. Sí, señor. Lo rastrilló. El bateador Roger Vázquez va para la primera, va para la inicial. Gracias, mi hermano. ¡Oh! Bastante confite. Perfecto, ¿ah? Un cafecito, sí. Gracias, gracias. Sí, un poquito. Una sola porque abuérense que hay que cuidar. ¡Oh! Casi se va todo, ¿ah? Casi se va todo. Aquí estuvimos a tiempo. A tiempo para el lado. Aquí se iba a caer todo. Bueno, señores, sigue bateando Panamá. Aquí batea Manuel McLeod. Lanzamiento. Se cuadra para tocar. Extra y le marcaron el primero a Manuel McLeod. Por acá dice Jesús Hernández. Saludos desde Paloceco, en Mariato. Que estamos en plena sintonía. ¿Cómo no? Gracias, gracias. Llega bateando aquí el equipo panameño. Lanzamiento para McLeod. Conecta por primera base. Ya la pierde la inicialista. La recoge. Tocó al corredor. Sí, señor. Es out. Pero avanza hasta la intermedia. Roger Vázquez. Esa era la idea. Avanzar al corredor. Anoten, roleta, la primera base. Uno afuera. Y viene Junieski Sánchez. Bateador peligroso, Junieski. Está colocado como tercero en el line-up del team panameño. El team federales. Don Sosimo Rovira. Abrazo grande. Vamos a ver. Panamá atacando en este tercer tramo. Se mantiene Noel Salinas por el equipo nicaragüense. Salinas preparado. Vigilando al corredor. Vázquez lanza. Está conectando un palo. Grande. Entre el jardín izquierdo y central. La bola va, va, va. Pica. Va al hueco. Va a anotar aquí con toda la calma Vázquez. El corredor bateador. Sánchez se mete en segunda. Con cuetazo doble. Duble aquí para Junieski Sánchez empuja la de irse arriba para el equipo panameño que ahora gana dos por una. Dos por una toma ventaja el equipo panameño, federales, federales dos, Nicaragua una, va entrando Loaiciga, o Loaiciga, el manager. Va con un pasito rapidito, va con un pasito rapidito, como si fuese un swingcito de baile, de cumbia. Y se va a ir, eso es todo, eso es todo para Salinas. Gracias a Ku Mendoza, excelente transmisión, respaldando a nuestros pelotelitos. Vamos, Nicaragua, gracias. Pero aquí gana Panamá dos carreras por una con este cuetazo doble de Junieski Sánchez. Dos por una el play. Va a venir un pitcher derecho. Vamos a ver en breve de quién se trata por parte de Nicaragua. Panamá dos, federales. Nicaragua una. Y viene entonces otro pitcher, un derecho. Vamos a ver en breve de quién se trata. Vamos a buscar por acá la nómina de los hermanos de Nicaragua. Nosotros nos ha tocado algunas coberturas allá en Nicaragua. Nos tocó transmitir fútbol allá en Estelí y en Managua. También nos tocó béisbol. Uy, no tengo ese número. ¿Es el número? Vamos a verificar, creo que es el número dos. Valencio Arosemena, vamos. Vamos a ver, vamos a hacer un par de saludos aquí a la gente que está interactuando también en los canales. Dice saludos desde Montijo, vamos. Mi Panamá dice Carmen. Valencio Arosemena, vamos. Panamá desde Cunayala. Oiga, me quiero ir por allá próximamente. María Cristina Ortiz Cajina, vamos, chavalo. Que aún se puede. Sí, este es el término, ¿no? Los chavales, los chavalos. Así dice una amiga acá a los chicos. Un chavalo. Bueno, es el número dos. Vamos, vamos a ver en breve de quién se trata. Castillo me parece el apellido. Deme un minutito. T Abromeo. Vamos. ¿No? Veo. Vamos. 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 bueno ya fui rapido el Francisco Castillo Francisco Castillo es el nuevo pitcher vamos a anotarlo por aquí Francisco Castillo bueno un trabajo de dos entradas y un tercio para Noel Salinas así que Francisco Castillo es el nuevo pitcher bueno gracias a todos por la integración gracias por la transmisión arriba mi Nicaragua somos los mejores vamos chavalos dice Jairo Duarte Victoriano Alejandro Estrada vamos Nicaragua si se puede Christopher Duarte vamos Nicaragua oigan como está la sintonía de los hermanos de Nicaragua bien bien Christopher Duarte Victor Alba saludos desde la 24 John Carlos Lazo gracias amigos bueno sigue el play ahí vemos entonces a Francisco Castillo Francisco Castillo viene entonces a trabajar con el número dos en su dorsal viene entonces a enfrentarse nada más y nada menos que al cuarto bate y pitcher Isaac Achurra gracias a Perro Hunter dice familia Oberto bendiciones a mi Panamá claro nuestro Panamá aquí estamos con el Baseball Kids serie del Caribe reiteramos hoy el equipo de República Dominicana perdió a primera hora contra México pero se recuperó después contra Venezuela México le ganó 4 a 2 a República Dominicana un equipo que tiene buen perfil en cuanto al tema de sus jugadores vamos a ver vamos a darle en breve cómo va a ser el calendario para mañana cuando aquí viene a batear entonces bueno la pelota se fue allá al center field se volteó al lanzador va para la tercera y se mete en tercera base del corredor Yuneski Sánchez hay error en el tiro hay error en el tiro y está Yuneski cerquita allá en el saco de la tercera base y en segunda se mete también está bateando Isaac Achurra Yuneski está en tercera base vamos a ver no Achurra está en segunda Corrico está bateando Álgis Palacios está bateando Álgis Palacios aquí por parte el lanzamiento se queda dentro bola batea el team panameño que está ganando dos carreras por una sí señores correcto está bateando Álgis Palacios Isaac Achurra corre en la segunda el pitcher viene para el plato lanzamiento bajita bajita la segunda dos bolas no hay strike saludos desde Miami qué categoría es este torneo bueno Frank Juárez esta es la categoría de chicos de 12 y 13 años son prospectos todos estos muchachos de 12 y 13 años prácticamente muchos chicos que superan los 6 pies de estatura imagínense a esa edad pero ustedes ven el rostro de niños por el centro del lanzamiento marcamos el primero dos bolas son strike para el bateador Álgis Palacios está bateando Panamá se defiende Nicaragua lanza Francisco Castillo segundo tirador correcto Melanie Serrano 12 y 13 años hasta 13 años no pueden pasar de allí estos chicos pero son muchos prospectos Manuel tercero saludos a todos amigos está bateando entonces Álgis Palacios por Panamá espera Javier Acevedo estamos cerrando el tercer inning lanzamiento en curva conecta batazo saltarilla tiene el pitcher amaga por tercera va por la inicial anoten el out se quedó quieto no pudo avanzar el corredor de la tercera base Yuneski Sánchez cuando viene a tomar su turno entonces Javier Acevedo a batear a Javier Acevedo el número 15 correctamente Jesús Hernández estamos viendo el juego en Altamar vamos Panamá como no mil bendiciones Jesús Hernández allá en Altamar metidos en el mar muy bien lanzamiento una curva alta la primera mala aquí para el bateador Javier Acevedo espera a Line Cruz con dos sauda Panamá gana dos carreras por una estamos cerrando el tercer episodio aquí en el emblemático Juan de Most tienen ahora semena batazo entre el tercer el chor busca la bola el chor la tienen el guante invertido tira a largo buena la jugada aquí del paracorto Sotelo anoten el out pero antes Panamá con una rayita toma tres completos dos para Panamá una para Nicaragua pausa y en breve la alta del cuarto recuerden que son seis episodios los que jugamos en estos partidos del Baseball Kids del Caribe retornamos en breve un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, Gracias. 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 Quedas en Twitter. Francisco Castillo viene a batear Roger Vázquez línea a la primera base en su primer turno y golpeado en el tercer episodio dos por una le gana Panamá Nicaragua aquí en la señal de los canales YouTube de Federales Chiriqui ProBase TV y aquí apoyando no Rommel Martínez vamos a ver Roger Vázquez este es el antesalista del equipo panameño en tercera base vamos a ver aquí a Roger tremenda tumba está sonando aquí en las gradas del guandemoste Nejarose Mena Yaxuri Martínez dice viendo a Yunieski como no chico de Panamá oeste bueno el primer lanzamiento bol aquí para Roger Vázquez espera Manuel McLeod hay dos afuera McLeod esperando por si acaso porque hay dos por si las moscas preparado el pitcher el pinolero lanza Castillo y marcado el segundo le tiene buena rotación este muchacho le pone veneno le pone mucha rotación Castillo es el lanzador por parte de Nicaragua entra en caja al derecho se acomoda al disparador observa lanza está conectando fly alto cuidado hacia el jardín izquierdo se mete el paracorto Sotelo Sotelo captura prácticamente se quitaba también de encima el guardabosque izquierdo que venía buscando la pelota Gabriel Mejía allá captura se fue la entrada se va el equipo de Panamá sin carrera que juego apretado por todos lados son cuatro completos aquí en el Juan de Mosto en esta semana ciudad capital de Panamá amigos esto está dos para Panamá una para Nicaragua en breve retornamos viene el alta del quinto grata que grata ar Gracias. 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 Federal de Chiriquí haciendo la asistencia con Rommel Martínez Franco. Que está preparado el derecho. Lanza a Churra. Vino con una línea aquí. Conecta. No puede la segunda base Camargo. La bola se interna allá en terreno corto de la Jardín Izquierdo. Del Central Corrijo. Allá en el centerfield. Batazo de hit para Muñoz. Bueno, su segundo cuetazo de esta noche. Tiene dos hits junto a Adrián Solórzano. Que han sido los cuatro hits que ha conectado Nicaragua esta noche. Dos y dos. Dice por acá Cairo Gallo desde Miami. Saludos con la selección de Nicaragua. No, Dominicana. Dominicana. Sí, ganó dos carreras por una Venezuela. En un gran partido. Antes de este. Saludos a todos. Vamos a ver. Viene el número 12. Rocha Abatear. Apellido Rocha. Abatear por parte de Nicaragua. Un emergente. Rocha viene a Abatear. Jaysky. Jaysky Rocha. Viene Jaysky Rocha. Cuando comienza el partido. Apretar. Vamos a ver. No hay movimiento en el bullpen del team panameño. Batía Rocha. Jugamos la parte alta del quinto inning. Aquí en el Juan de Moste. Nezaro Semena. Dice por acá Agustín Herrera Estrada. Saludos desde San Rafael del Norte en Ginoteca, Nicaragua. Toca la bola. Foul por el lado izquierdo. Roger Acevedo la dejó escapar al final. Muy bien. Gracias a Agustín Herrera Estrada. Del Norte. Ginoteca, Nicaragua. Bernan Díaz Suárez. Vamos, Nicaragua. Buena sintonía. Gracias a los amigos pinoleros. Está bateando el equipo de Nicaragua. Presentando el derecho. Aquí está el coclesano Isaac Achurra. Provincia de Cocle. Distrito de Aguadulce. Aquí está Achurra. Lanzamiento. Vino con la rápida. Strike cantado. Va el tiro a la segunda base. Quieto el corredor. Tiro fue ligeramente abierto aquí por parte de Alain Cruz. Ahí va a ser robada para Muñoz. Se mete peligrosamente en el saco de la intermedia. Sin out. La cuenta una mala. Una buena para Yankee Rocha. Nicaragua atacando, presionando. Metiéndole presión al partido en esta alta de la quinta entrada. Serie de béisbol. Kids. Kids del Caribe. Cero y dos. Vamos a ver. Hay tiempo. Si no, hay tiempo solicitado. Tiempo pedido en estos momentos. Trajo un confite muy bueno aquí el amigo, el mexicano. Una pastillita que era como especie de... Tenía como coco rallado. Preparado el derecho. Hace contacto a Achurra. Vigila. Lanza. Foul. Lo mantiene en cero y dos aquí al bateador. Rocha. Un emergente. Espera Ángel Morán. Se perdió. Vamos a ver. Por acá se perdió. Yo creo que tiene que llevarla ya al anunciador que está del otro lado. Tenga. Se perdió como una cédula. Allá sí. Aquí está bateando entonces el equipo de Nicaragua. Batea con cero bola y dos extra y Rocha. Nos trajeron por allá un documento de identificación. Lanzamiento. Toca la bola. El toque es bueno. Baja. Tiene que jugar por la primera. Achurra. Anoten el A. Pero avanza el corredor. Avanza el corredor. Sacrificio. Murió con el sacrificio aquí en Nicaragua. Y le dio resultados porque se mete en tercera base Muñoz. Y viene Ángel Morán. El infil va a tener que jugar adentro. Ahora por parte de Panamá. Viene Ángel Morán. Gracias para Abel Picado. Saludos por. Gracias por la. Por el saludo de la transmisión. Saludos por parte de Bismarck Robles. Saludos desde Ticuantepe. Ticuantepe, ¿no? En Managua. Ticuantepe. Háblenos. Ticuantepe es un distrito, un corregimiento, un barrio. Ustedes nos comentan. Vamos a ver. Viene el número 74. Apellido Walters. Walters Salvate. El número 74. Jorge. Jorge Walters. Es Johnny. Johnny Walters. Sabatear. Viene Johnny Walters. Salmate aquí con corredor en tercera base. Va entrando el coach de lanzadores. Otro que conoce mucho a Nicaragua. Ustedes lo conocen, amigos pinoleros. El Pidio Pinto. El Pidio Pinto es el coach de lanzadores. Estuvo muchos años lanzando en Nicaragua. Va entonces avanzando allá a la zona monticular. En el lugar donde está Isaac Achurra. Caramba, bajó un poquito la señal. Subió de nuevo. Ah, gracias, Luis Espinoza. Nos aclara. Estimado amigo, es un municipio de Managua, la capital de Nicaragua. Correcto. Managua sí la conocemos, hemos estado por allá en varios torneos de béisbol de categoría infantil y también hemos trabajado en transmisiones de fútbol. También narramos fútbol cuando nos toca. Nos encanta el deporte, es nuestra vida y pasión. Luis Reyes, NCA, Nicaragua, ¿no? Yaxuri Martínez, saludos desde la represa de la chorrera apoyando a Juninski. Marwen Adrián Lara Reyes, saludos desde Vía España, acá a Panamá y a todos los nicas acá en Panamá. Soy Nica, viviendo desde hace cinco años, cómo no, Marwen Adrián Lara Reyes. Un saludo, Marwen, muy bien. Sí, Ticuantepe, Ticuantepe, ¿no? Está bien pronunciado, es un municipio, dice Ismael Urbina. Vamos al play, amigos. El lanzamiento está tirándole aquí a Banica con fuerza. Johnny Walters, Johnny Walters batea. Dice Jerónimo Cubilla, vamos, Panamá. Desde Changuino, las bocas del toro. Muy bien, gracias por la sintonía aquí en las señales de los canales. Oficiales, ProBase TV, Federales Chiriquí y Rommel Martínez. Lanza, Churra, no señor, bola. Una mala, una buena aquí para Johnny Walters. Dos por uno está el juego, ¿eh? Nicaragua tiene en tercera base la del potencial empate en estos momentos. Qué partido estamos viviendo aquí entre Panamá y Nicaragua como siempre, en todas las categorías. Presentando a Churra en el centro del diamante. El ofrecimiento, swing, a Banica llevados. Dos, esa pelota pasó como en tinieblas. Una bola, dos extraes para el bateador. Johnny Walters. Gracias a Jairo Gallo. Ticuantepe, muy bien, allá en el municipio ubicado en Managua. Listo el derecho, una vez más el coclezano a Churra. En uno y dos, lanza y, adiós que te vaya bien, se puncha. Anoten el segundo del episodio. A punta de laja, como decimos por acá, punta de recta. Lo sacó de paso al emergente Johnny Walters. Y viene a batir uno peligroso. Sotelo, el primer bate, pero lleva dos ponches. Andrés Sotelo, el paracorto. Dice Ismael Urbina, saludos al equipo de Panamá y al equipo de Nicaragua. Desde Estados Unidos, gracias Ismael Urbina. En directo desde Panamá, ciudad capital de Panamá. El lanzamiento, está conectando. Fah, volví a comprar un lanzamiento rompiente. Un lanzamiento un poco alto aquí, Andrés Sotelo. Dos out. Partido cerrado. Estamos en el quinto. Recuerden, reiteramos, son seis episodios. Norvin Escalante. Soy Jackson, viviendo hace diez años aquí en Panamá. Buena suerte a los dos equipos. Gracias a Norvin Escalante. Soy Jackson. Ok. Listo el derecho. Aquí está Churra. Lanza, conecta a Fahol. Y ya lo tiene amarrado, lo tiene atrapado, lo tiene envuelto en cuenta de cero bolas con dos strikes. Espero que estén disfrutando, amigos, la transmisión aquí en estos canales oficiales del Baseball Kids. Baseball Kids del Caribe. Serie del Caribe Kids. Qué bueno, ¿ah? Tener esta categoría. A Churra. Horario nocturno, ¿no? Muy bueno, muy bueno aquí con los chicos de esta categoría infantil. ¿Quién ganó entre Puerto Rico y Venezuela? Ganó. Ganó Venezuela. A primera hora ganó seis carreras por cinco. Seis por cinco. Venezuela apretó en el último inning. Casi le sacan el juego. Bateando se encuentra Andrés Sotelo. Preparado. Aquí está el derecho. Sotelo batea. Lanzamiento de Achurra. Una curva. Un poquitín, tintín afuera. Sí, señor. Bola, dice el árbitro. Dice por acá Flores Navarro. Saludos desde Ponuga, Santiago, en Veraguas. Evangelito Santos. Vamos, Panamá. Desde David. Gracias. Saludos desde... Bueno, David Quiroz será el nombre. Vuelve el derecho. Aquí está Achurra. La cuenta en una bola. Dos extraes para Andrés Sotelo. Lanza rápido adentro. Este sí fue adentro. Dos y dos. Están jugando en el Juan de Móstenes Arosemena. Elías Flores. Estadio Juan de Móstenes Arosemena. Totalmente remozado, bonito. Cabinas con aire acondicionado muy buenas. Así que estamos pasándola bien chévere aquí. Preparado. Achurra. La cuenta está en dos bolas. Dos extraes. Dos aos. Clásico 2-22. Se sale Achurra allá de la parte monticular. Estamos aquí, señores, en la parte alta de la quinta entrada. Viene el pitcher. Lanza rápido. La tercera se mete en cuenta máxima. Gracias a Juan González. Soy Juan González desde Nicaragua. Excelente transmisión. Gracias, Juan. Miguel Chávez desde Darien. Vamos, Panamá. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la gente? También acá en el canal de ProBase TV. Los amigos del canal Federales, Federales Chiriquí también. Saludos a todos. Quiero leer sus comentarios, su interacción aquí en el chat de Federales Chiriquí y ProBase TV. Preparado el derecho. Lanza Achurra y abanica. Ponchado, correctamente ponchado. Ponchado, quedó golpeado aquí. Bueno. Vamos a ver acá. Está solicitando Dimas Ponce una interferencia. Hay tiempo solicitado. Aquí va a haber consulta. Fue golpeado aquí el bateador. Bueno, en estos momentos hay confusión. Es ponchado el bateador, pero la primera estaba vacía. Se le escapa la pelota al catcher. El juego aparentemente se ha empatado. Vamos a ver cuál es la decisión. Por ahí está Dimas Ponce. Está el pidio pinto. Ahí vemos la, estamos viendo la reiteración. El abanico y en el swing le hizo contacto en el casco del catcher. Momento complicado. El partido parece que se ha empatado a dos carreras. Están allá. Veíamos la reiteración de la jugada. El contacto que hace el bateador. Sotelo. Y golpea el catcher. Lo saca de paso. Eso permite que el corredor bateador quede quieto en primera y anote la del empate en Muñoz. Vamos a ver. Van a hacer consultas. Están haciendo consulta los árbitros. Aquí podría darse una interferencia ofensiva. Aquí definitivamente que hay que tener el reglamento en la mano. Hay que tener el reglamento en la mano en estos momentos. Suscríbanse a los canales. Suscríbanse para que reciban las notificaciones de la cobertura que tendremos. Sigue por allá la conversación. Siguen entonces las consultas. Porque podría ser una interferencia por parte del bateador con el swing. Bueno, señores. Vamos a ver acá algunas interacciones. Dice David Pérez. Vamos, Nicaragua. Los veo desde Estelí. Bueno, hemos estado por allá en Estelí. Florencio Aguilar. Desde Antón. Saludos. Buena transmisión. Gracias a Florencio Aguilar. Desde Antón mandando el saludo. Como no. Saludos al Capi. Por allá está el Capi Carrasquilla. No, mi estimado Florentino Aguilar. Orlando Carrasquilla. Bueno, mañana Panamá va contra... Contra a las 12 de mediodía. Tiene partido mañana Panamá. Vamos a reiterar el horario de los partidos para mañana. Ok, Panamá entonces. Mañana juega contra México. 12 de mediodía contra México. Y en la noche o en el partido que cierra contra Puerto Rico, 6 de la tarde. A primera hora Venezuela frente a Nicaragua. México-Panamá. Puerto Rico-República Dominicana a las 3 de la tarde. Y Panamá-Puerto Rico. Bueno, siguen las consultas por allá, por el lado derecho. No, no han expulsado a nadie. No han expulsado a nadie. Dice Antonio Valdizón. Saludos desde Miami, Florida. Antonio Valdizón, felicidades por la transmisión. Muy buena, muchas felicidades. Gracias a la producción. También del amigo Ahmed y Rommel Sport. Aquí con ustedes. Gracias a Xavier Estrada. Dice que mala señal. Bueno. Bueno, efectivamente, decretaron el ponche. Se está dando la interferencia aquí por parte de Sotelo. Y el episodio termina para Nicaragua sin carreras. Son ya cuatro y medio. Alta de la quinta. Esto se mantiene Panamá. Dos. Nicaragua. Una. Pausa y en breve retornamos. Vamos. 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 Gracias. 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 Sí, tumbó la manilla, le tumbó la pelota y también hizo un contacto. Vamos a ver, amigos, postrimería del partido. Ya saben que estamos en la apertura del canal de ProBase y también en Federales, Chiriquía. Estamos en el canal Federales, correcto. Y saludamos a todos los directivos, todos los amigos de Federales. Saludos a Don Sosimo Rovira también. Aquí está batiendo Maclaus. Conecta foul, lleva una cola, dos strike. Sigue bateando aquí el equipo de Panamá, Manuel McLeod. Vaca de la quinta entrada, dos por uno está el juego. Cerrado, apretado del marcador. Lanzamiento conecta, batazo, saltarín. Entre tercera echada ya corta Florzando, el tercer avance tira y anoten el primero del episodio. Falla McLeod por tercera vez. Bueno, dice por acá Hugo López. Fíjese, Hugo, que fuimos a la mesa técnica y nos dijeron que no expulsaron a nadie. No expulsaron a nadie. Vamos a revisar eso. Gracias a Hugo López. A Mario Peña. Dice que expulsaron a Mario Peña, el coach de picheo del equipo de Nicaragua. Francisco Centeno, también saludos. Sí, vamos a revisar. Gracias a Bayron González también. Está atenta a la fanaticada. Muy bien, gracias. Aquí batea Yuniski Sánchez que tiene doblete en el tercer episodio. Yuniski. Lanzamiento. Bola. No son bolas, amigos. Estamos en los canales de ProBase TV, Federales Chiriquí. Y apoyando aquí con Rommel Martínez, correctamente, Rommel Sport. Y en la producción y con ustedes en el relato aquí también. Ya se nos acabó el galletón ese que teníamos. Dos bolas son strike. Aquí para Yuniski Sánchez, para corto y tercer mate. Espera Isaac Achurra. No, este es el primer juego. Bernan Díaz Suárez, primer juego para Nicaragua y Panamá. Strike tirándole. Me pasó rápido aquí el lanzamiento por parte de Francisco Castillo. Saludos para el Pat Candanedo. Y se acabó ya. Será el almuerzo, la cena. Un galletón que traímos ahí de antojo. No sé por qué tengo ese antojo de dulces. ¿Qué estará pasando? Dice, bueno, vamos a ver. Saludos desde San Francisco, California. Arriba Nicaragua, dice Francisco Centeno. Está bateando entonces Yuniski Sánchez. La cuenta está en dos bolas, dos extra y una fuera. Aquí en el cierre del quinto capítulo en el Juan de Moste, Nézaro Semena. Ciudad capital de Panamá. Lanzamiento. Se quedó vaquita la tercera aquí para Yuniski Sánchez. Cuenta llena. Tres bolas, dos extra y. Dice por acá Hugo López. Apoyamos a Nicaragua aquí desde Playa Jacó en Costa Rica. Bien. Gracias el saludo. Abrazo fuerte. Tres bolas, dos extra y aquí para el tercer bate panameño. De Federales. Abanica, señores. Adiós que te vaya bien. Otra curva perfecta. Bonito el cambio. Caramba, este juego va a terminar. Para aquellos que sufren del corazón, por favor, tómense su respectiva Valium. Yo recuerdo, decía mi abuelita, la Valium 5. Creo que ya no hay esa pastilla para la presión. Valium 5. Eduardo Castillo González dice que Dios y la Virgen María bendiga a Panamá y el mundo entero. Bonito mensaje aquí de Eduardo Castillo González. Está bateando entonces Isaac Achurra. Le marcaron el primer strike al cocle sano. Que tiene un imparable. En dos turnos, Isaac Achurra, que es el pitcher. Tocando las señas nuevamente. El derecho, Francisco Castillo, que tiene un cambio venenoso. Se quedó alto el lanzamiento. Una mala, una buena. Johnny Mora dice, vamos, Nicaragua. Activados los canales, las señales. De Panamá para el mundo. De Panamá para ustedes que están pendientes de esta histórica presentación de estos equipos en la serie del Caribe Kids. Lanzamiento. No, señor bola. La segunda, dos bolas. Gracias a Franny Elizondro. Sí se vio, no lo vi, estaba atendiendo acá. Yo fui a preguntar y dijeron que no, lo de la mesa. Bueno, aguanta el swing. Strike se lo marcaron el segundo. Dos bolas, dos strike para Isaac Achurra. Ese cambio, esa curvita venenosa, esa rotación tiene mal a los bateadores panameños. Parte baja de la quinta entrada. Vendría el último chance para Nicaragua. Recuerden que son seis episodios. Lanzamiento. Le tira. Wow, lejos por la derecha. Para el bateador Isaac Achurra. Hay un derecho. Calentando, vemos a un pitcher calentando. Me parece que está calentando Junisky. Número 45, lo vimos ahí en la pantalla. Presentando, viene lanzamiento, está conectando. Elevado en terreno de faura. Y en la parte rayo, el primer avance. No, señor, no va a llegar. Se mantiene bateando Isaac Achurra. Si es el número 45 el que calienta, como observamos, debe ser Junisky. El catcher de Nicaragua en estos momentos es Walters. Es correcto, nos preguntan por acá. Es Johnny Walters. Está en la receptoría. Rayo en primera base. Gracias al que preguntó y nos pone al día también. Presentando el derecho, una vez más, Francisco Castillo. Hay dos out. Lanzamiento, está conectando una tabla peligrosa hacia la parte derecha. Captura el guardabosque. Se metió muy bien Gart, Gerson Gart, capturando para el tercero del inning. Se fue el quinto. Son cinco completos. ¡Qué partido! Dos carreras por una le gana Panamá a Nicaragua. Una pausa. Presentamos patrocinadores de Federal de Chiriquí. Y en breve, el último chance del equipo de Nicaragua. Partido apretado. Dos por una gana Panamá. Volvemos. Volvemos. Gracias. 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 Desblass. Sí, siete. Cuarenta. Ocho. Dos. Veintitrés. Batazo por tercera base. Allá Filia Camargo. En la raya va el Fogonazo. Y a tiempo para el aO. Bien quijada para defender la primera base. Bien allá Juan quijada. Dos afuera. Bien. Bien. El último cartucho por Nicaragua. Se trata de Jerson Gard. Jerson Gard al Bat. El guardabozque derecho. hoy de dos nada aquí frente a Juniesky Sánchez gracias a Johnny Mora saludos por su transmisión y vamos Nicaragua como no Johnny, este es su servidor Rommel Martínez Franco aquí desde territorio canalero, territorio panameño en el Juan de Moste, en Saro Semena lanza Juniesky, bola afuera y señores esta es la producción Rommel Sport está presentando la pelota Sánchez, mañana Nicaragua primera hora, nueve de la mañana contra Venezuela José Santana saludos Chilibre, familia Santana Chilibre como no la cuenta está en una mala, una buena para el bateador, Gard el cuarto bate, Gerson Gard dos por una le gana Panamá Nicaragua Juniesky Sánchez está en el centro del diamante, se prepara el tirador presentando lanza Juniesky, afuera bola no son bolas estamos con la producción Rommel Sport los canales oficiales ProBaseTV Federales Chiriquí y el canal YouTube Rommel Martínez Franco Rommel Sport estamos en el Juan de Moste, en Saro Semena mi estimado Kindenland Mercado Hernández bueno, bola la tercera cuidado, tres bolas un strike para Gerson Gard últimas de cambio aquí en el Juan de Moste, en Saro Semena presentando el pitcher se pone de acuerdo lanzamiento y marcado el strike tres bolas, dos strike dice Gregorio Franco Pónchalo Eliezer Muñoz en Panamá en el Juan de Moste en Saro Semena aquí se juega la serie Baseball Kit del Caribe está un strike de la victoria aquí presenta el derecho Juniesky lanza conecta por tercera base Foul tres bolas, dos strike Panamá buscando su primera victoria primera salida para Nicaragua primera salida para Panamá no señor mi estimado Hugo López no hubo coordination estaremos en los partidos Panamá aquí está nuevamente Juniesky Sánchez presentando el derecho Juniesky tres bolas dos strike lanzamiento y bola la cuarta señores le dio la base por bola al bateador el cuarto bate Gerson Gart con dos aos Nicaragua para corredor en primera base vamos a ver bien entonces este es Solórzano Eduardo Solórzano al bate amigos el play continúa respira el equipo de Nicaragua bueno va entrando el pidio pinto va a tratar de poner un poquito de tranquilidad aquí el pitcher aquí vemos algunos de los batallos importantes Solórzano conectó doble en el segundo episodio Solórzano por parte del equipo de Nicaragua bateador peligroso por eso van a darle advertencias dice Irma Montezuma vamos Panamá de aquí desde Tierra Alta en Volcán Rommel Quintero el tocayo saludos para Rosy Beitía Bismarck Morán ah ok dice que Canal 4 lo pasa allá en Nicaragua como no hasta las tablas saludos para Rosy 6 dice Romel Quintero gracias el tocayo bueno amigos bien bien gracias por toda esta sintonía amigos en los canales Probéis TV en el canal también de Federales Chiriqui vamos a ver amigos se mantiene batiendo Nicaragua este es Edward Solórzano Solórzano tiene un cuetazo doble tremendo allá al jardín derecho cuidado aquí Nicaragua con dos out Federales Chiriqui se defiende Federales son los representantes de Panamá en esta serie del Caribe Kids tengo entendido que los naranjeros de Hermosillo son los de México aquí está el pitcher buscando la señal lanza un cambio swing abanica uy otro golpe más que recibe el catcher otro golpe más que recibe aquí el muchacho Alain Cruz caramba esa es la posición más complicada del béisbol no la receptoría señores estamos en los canales YouTube aquí tomando algunas fotitos de recuerdo de esta histórica transmisión en esta señal Rommel Sport vamos a ver amigos sigue bateando Solórzano aquí por parte del equipo de Nicaragua Panamá buscando el último mago del partido Yuneski Sánchez batea Solórzano lanza afuera el lanzamiento una bola en strike una mala una buena aquí por parte del equipo de Nicaragua batea Solórzano lanza Yuneski Sánchez por Panamá en una noche tremenda muy agradable aquí en el Guandemoste Nesaro Semena ciudad capital de Panamá amigos Sánchez preparado en el centro del diamante últimas de cambio la cuenta para Solórzano una bola en strike Yuneski lanza le tira conecta foul segundo strike en la cuenta para el bateador Beltín Nicaragüense Adrián Solórzano vamos a ver amigos final difícil para los que sufren del corazón aquí se prepara Yuneski Sánchez bateando Solórzano por Nicaragua lanzamiento le tira conecta un fly batazo peligroso al jardín derecho y central la bola pica allá va el hueco cuidado el partido se puede empatar Gar dobla por tercera viene para el plato viene el tiro el tiro es malo allá hay asistencia pero se empató el juego tiro a tercera y es Auden tercera base Auden tercera pero se empató el juego amigos se empató el juego 2 a 2 que partido ya les decía no apto para los que sufren del corazón y Solórzano aquí pone nuevamente a su equipo en la salsa 2 a 2 se fue el capítulo Nicaragua anota la del empate así que nos vamos a episodio extra vamos a ver que nos da el reglamento estamos 2 a 2 en breve retornamos aquí en la producción Romel Sport y en los canales YouTube pausa retornamos y en los canales y en los canales Gracias. Gracias. Bueno, estamos de vuelta, amigos. Estamos de vuelta. Qué partido. Estamos empatados. Dos a dos, amigos. Dos a dos. Como siempre, Panamá y Nicaragua se fajan con todo. Viene a batear Panamá. Estamos ya en el séptimo episodio extra. Bueno, Solorzano aquí con un cuetazo doble. Empata el juego. Bueno, entonces viene a tomar su turno por parte de Panamá. Alain Palacios, el guardabosque derecho. Le marcaron el strike. Una bola en strike. Estamos en el Juan de Mosto, en Esaro Semena, en Ciudad Capital de Panamá. Desde Chinandega, Nicaragua. Dice, está muy bueno el partido. Armando Centeno. Sí, qué partidazo. Estos chicos juegan con mucha calidad. Lanza Castillo. Bola adentro. Estamos en la apertura del... No, estamos en el cierre, corrijo. Cierre del sexto. Ahora sí. Cierre del sexto. Batea Panamá. No estamos en episodio extra. Mil disculpas. Estamos en el cierre del sexto. Alain Palacios, Alvaz. Dice, buenas noches, excelente transmisión. Felicitaciones por llevarnos este excelente juego. Hasta Nicaragua. Saludos. Enchitré a Leonidas y casa y familia. Desde León, Nicaragua a la familia Baldizón y casa. Gracias. Lanzamiento. Cierre del sexto, amigo. No estamos en episodio extra. Bueno, le dio aquí golpe. Golpeado, Palacios. Golpeado. Y viene Javier Acevedo a batear. Javier Acevedo a tomar su turno. Cristóbal Fidencio desde Nicaragua. Ciudad León. Nicaragua, Nicaragua. Dice Nicaragua. Gracias a Cristóbal Fidencio. Seguimos en la producción Rommel Sport. Aquí con ustedes está su amigo Rommel Martínez Franco. Recuerden, suscríbanse en los canales ProBase TV y también en la señal Federal de Chiriquí hay conferencia. Entró Loaiziga. Entró Loaiziga ya a conversar con Castillo. A ponerle calma porque viene Javier Acevedo y más atrás a la Incruz. En partido, señores. Estamos disfrutando. Claro que sí. Qué bueno que estén interactuando en las cuentas. Y obviamente, suscríbanse. Denle envidia a estas cuentas. Que son las cuentas oficiales para esta cobertura de ProBase. Bueno, allá se diluye la conversación. Vamos entonces, amigos, porque viene a batear Javier Acevedo, el guardabosque izquierdo. No tiene kit en dos turnos. Vamos a ver si van a mandar entonces el toque de bola aquí cerrando el sexto capítulo. Federales Chiriquí, aquí batea. Saludos desde Los Ángeles, California. Arriba, Nicaragua, dice Mesías Nica. Franklin Solís. Saludos desde Brisas del Golf, Ciudad de Panamá. Brisas del Golf. Sí, juego dramático. Armando Centeno, dramático. Aquellos que sufren del corazón, tómense su pastillita, Valium. O de la presión alta. Lanzamiento trata de tocar. Un lanzamiento rompiente, muy afuera. Le marcaron el strike. González, González. Desde Gonzalillo, Las Cumbres. Arriba, Federales. Meto. Muy bien. Federales TV. Actívense en el canal Federales. Se pone de acuerdo aquí el pitcher Francisco Castillo. Está en la receptoría Walters. Johnny Walters recibe las señas. Allá comienza a despegar el corredor Alain Palacios. Está bateando Javier Acevedo. Demora un poco el pitcher. Ahora sí se pone de acuerdo. Lanzamiento. Toca la bola. Faol, otro lanzamiento en curva. Muy afuera. Vino a buscarlo. El bateador Javier Acevedo. Nolmar Palma. Saludos desde Cerdeña, Italia. Aquí son las 2.30 de la madrugada. Gracias, Nolmar, por estar en la sintonía. Aquí en la señal. Rommel Martínez. En el canal YouTube de Federales. Chiriqui y ProBase TV. Usted suscríbase a estos canales. Loaiziga es el padre de Jonathan Loaiziga de los Yankees de Nueva York. Yo sabía, yo sabía que estaba por ahí. Lanzamiento. Una curva le tira. Conecta un elevado flojo detrás del paracorto. La bola cae como una bomba, carambomba. Allá cayó, explotó. Un misil. Una bombita detrás del paracorto imparable. Para Javier Acevedo. Sí, señores. Ahora el peligro es mayor porque viene a batear a Lain Cruz con corredores en primera y segunda base. Huele a sacrificio. Huele a toque de bola. Por ahí entró Dimas Ponce a conversar con su bateador de turno. La situación se le pone color de hormiga. ¿Cuál es el color de hormiga? Bueno, ese mismo peligroso aquí para el equipo pinolero. Federales Chiriquí. Aquí se cuadra para tocar a Lain Cruz como era de esperarse. El pitcher Castillo lanza. La deja pasar. Vamos a ver. Bola. No. Le marcaron el strike. Cruzó el bate aparentemente aquí el bateador. No están tomando paciencia los bateadores panameños de Federales. No están tomando paciencia a Lain Cruz bateando. Gracias a Hernán González. Saludos desde David Chiriquí. Excelente transmisión. Gracias, Hernán. Aquí se cuadra para tocar a Lain Cruz. Lanzamiento. Cuidado. Se le escapaba la pelota al catcher Walters. Allá tuvo que defender como un tigre esa pelota. Gracias a Nelson Santos por la sintonía. Tranquilo, tranquilo. La señal está ahí. Son pequeños parpadeitos. Pero no. Gracias a Dios estamos aquí bien. La cuenta está en una bala. Una buena aquí para el bateador panameño. Lain Cruz. Lanzamiento. Toca la bola. Toque fuerte por tercera. El tiro a la antesala. Quieto todo el mundo, señores. Quieto todo el mundo. Vamos a ver en breve la reiteración de esta jugada. El tiro de la antesalista llegó tarde, me parece a mí. Ahí está la reiteración. Ahí está la reiteración. El toque. Busca Zolorza, ¿no? Vamos a ver, amigos. Aquí está el jugador. Sí, señor. Llegó. Llegó bien. Llegó muy bien. Se llenaron las bases. Se llenaron las bases. Palacios corrió duro. Se metió claritín en la antesala, amigos. Llenaron las bases aquí, Panamá. Sinau. Esto viene a una situación muy comprometida aquí para los pinoleros. Parece que va a venir un nuevo pitcher o lo van a dejar. Y se va a quedar ahí un reclamo. Viene entonces a tomar su turno. Juan Quijada, nada más y nada menos que Juan Quijada. Vamos a ver, Juan Quijada al bate. Esto se podría acabar con un batazo a los jardines. El lanzamiento está conectando batazo al pitcher. Allá la tiene. Recupera. Tira el plato. ¡Oden el home plate! ¡Oden el home plate, señores! En una jugada de esas de héroe por parte de Francisco Castillo. A tiempo, retire al bateador forzado. Palacios. Hay que resaltar a Walters que se convirtió en un auténtico primer saquista. Bueno, se mantiene todavía Nicaragua defendiéndose. Y el turno es para Diego Camargo. ¡Unaut! ¡Qué partido, qué defensa están jugando estos chicos! Saludos desde las Lomas, Chiriquí, arriba, Federales. Ganado Bravo. Batea el metropolitano Diego Camargo. Aquí está el pitcher Castillo. Lanzamiento. ¡Se le escapa la pelota al receptor, amigos! Esto se va a acabar y ganó Panamá. Ganó Panamá de una manera dramática. El equipo panameño deja atendido a Nicaragua. Tres carreras por dos en un extraordinario partido aquí en el Juandemoste, Nezaro Semena. Se acabó el juego. Panamá gana de una forma dramática, sufrida, pero logra su primera victoria contra Nicaragua. Tres carreras por dos, amigos. Clase de encuentro. ¿Qué partido acaba de finalizar aquí en el Juandemoste, Nezaro Semena? Todo juega. La defensa, los batazos, la brisa. Y el partido termina entonces con este. Cuando se juega bajo presión, cuando se juega. Pero me gustó el partido. Quedaron todos los fanáticos encantados. Tranquilos, tranquilos. La señal a veces se quiere ir un poquitito, pero no. Ya llegamos. Ya llegamos, amigos. Aquí en la señal, Romel Sport. En los canales YouTube federales. También en los canales YouTube, ProBate TV. Tremendo juego, dice por acá. La jugada, Rogero, B305. Dramático, sí. Sí, la jugada fue cerrada, la del corredor forzado. Bueno, muy bien, amigos. Realmente nosotros muy contentos en esta primera transmisión de Panamá, de Nicaragua. Y bueno, la jornada va a continuar mañana. Recordemos que estaremos martes, miércoles y jueves. El viernes santo será día de descanso. Y el día sábado de gloria estarán dándose las semifinales y final. Ya lo saben, todo aquí desde el Guandemóstenes a Rosemena. Ustedes pendientes en los canales, amigos, en los canales de ProBate TV. Federales Chiriquí. Y aquí estamos con la información a través de la señal de Romel, Martínez Franco. Un placer grande. Martínez Franco, quien les saluda. Nosotros nos despedimos. Allá veíamos la transmisión también de los amigos del canal TV Max. Y aquí está la panorámica del Guandemóstenes a Rosemena. Gracias por todo. Gracias, de verdad. Muy contentos. Mañana pendientes. Seguimos, seguimos. Disfrutando aquí en la señal deportiva de los canales YouTube. Saludos desde su amigo Romel.